2 de la tarde, 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Cartagena continúan las manifestaciones de rechazo porque ni durante los llamados Días Santos se detuvo la ola de asesinatos. Uno de los que más genera indignación es el de Stephanie Hurtado, sobrina del técnico de fútbol Hubert Bordert. Lejos de la paz espiritual que irradia el Viernes Santo, este día fue violento para Cartagena. En la Semana Santa del 2022 tuvimos nueve homicidios. Sin embargo, en el 2023 solamente tuvimos siete. Cinco de ellos por riñas, uno por establecer y un sicariato. Dos de los asesinatos a los que hace referencia la funcionaria corresponden a mujeres y una de ellas era Stephanie Hurtado, una estudiante de administración de 20 años, sobrina del director técnico de Alianza Petrolera, Hubert Bordert. Stephanie es hija. Aparte de sobrina, es sobrina porque nació de mi hermana, efectivamente, pero fue una niña que cuando abrió los ojos siempre estuvo en nuestra casa, siempre estuve al frente de su educación, de su formación. En confusos hechos en el barrio El Socorro, donde residía, la víctima, madre de un niño de cuatro años, recibió el balazo que acabó con su vida. Hemos dejado que las autoridades competentes se encarguen de esa situación, no nos han dado aún ningún parte. El argumento de la policía para justificar su silencio es que cualquier información podría entorpecer el proceso investigativo, pero sea que se trate de una bala perdida, un atraco o un crimen pasional, como se especula, las manifestaciones de repudio son constantes. Nos preocupa sobre todo el hecho de que ya hayan tantas violencias no resueltas y ahora se suma el hecho de que estas mujeres también están entrando en estas rencillas que terminan en las muertes de las mismas. Según la policía, en el caso de la sobrina del técnico Hubert Boder, el esclarecimiento de su muerte se podría dar en cuestión de horas o días.